Un sombrero calañé Una faja y un pañuelo Y en la sierra pa' comer Un guiso de curumelo Con tanguillos y aguardientes Que no me digan a mí Que estando con buena gente ¿Qué más se puede pedir? A cazar Hoy no se viene conmigo Al campo para cazar Y es que mi perra parió Y tiene que amamantar Los perrillos que ha tenido Un sombrero calañé Una faja y un pañuelo Y en la sierra pa' comer Un guiso de curumelo Con tanguillos y aguardientes Que no me digan a mí Que estando con buena gente ¿Qué más se puede pedir? Voy creando con emero Un gargón me regalaron Voy creando con emero Un gargón me regalaron Que tengo un gargón me regalaron Ay, me coge toda la liebre Un sombrero calañé Una faja y un pañuelo Y en la sierra pa' comer Un guiso de curumelo Con tanguillos y aguardientes Que no me digan a mí Que estando con buena gente ¿Qué más se puede pedir? La doma que más me gusta La doma que más me gusta El lado mala vaquera Moviendo bien el mosquero Tanto sedió de ore a ore a Y esa laca que quiero Un sombrero calañé Una faja y un pañuelo Y en la sierra pa' comer Un guiso de curumelo Con tanguillos y aguardientes Que no me digan a mí Que estando con buena gente ¿Qué más se puede pedir? Un sombrero calañé Una faja y un pañuelo Una faja y un pañuelo Y en la sierra pa' comer Un guiso de curumelo Con tanguillos y aguardientes Que no me digan a mí Que estando con buena gente ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir?